Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Hungría 2023 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos el próximo domingo 23 de julio se va a disputar el Gran Premio de Hungría la decimoprimera competencia de la actual temporada 2023 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos será donde siempre ha sido desde 1986 en el circuito Ungero Ring precisamente en la capital de este país, o sea Budapest en la comuna Mogueroad Y bueno, y además para esta competencia vuelvo a apostar por el actual campeón mundial, el neerlandés bicampeón Max Verstappen Y además esto para que sigan su camino de obtener su tercer título que ya está a punto de que lo obtenga Y al mismo tiempo también voy a apostar por el español oriundo de Asturias, Fernando Alonso Para que sigan su camino de obtener su, para obtener precisamente su victoria número 33 Y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video, adiós, camifuera, chao